Estamos acá en la pastura del lote, ¿qué lote es este? 5,7 ¿5? 5,5B 5B, estamos viendo la pastura sembrada con avión, esto tiene licantium y grama la verdad que está viniendo muy buena, muy buena porque hay una cantidad de mosquitos infernal acá pero la verdad que se está poniendo muy, muy buena todavía no la comimos nunca esta, ¿no? pero está buena, sin volumen, y casi no se ve paja, ¿no? nada, desapareció la paja ¿cuál es el yukerí? ah, los renovablesitos estos pero qué buena que se puso